Alegres del corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Vuelen cantando, que ya está bien, y Dios, los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero, que Dios llegó. Alegres del corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Vuelen cantando, que ya está bien, y Dios, los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero, que Dios llegó. Vuelen cantando, que ya está bien, y Dios, los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero, 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 que sepa el mundo entero. Bailan de canto lento, o será el mundo entero que Dios, que Dios